Eduard Sánchez DRD DJ Samuel Quinto Prepárate, este es el momento 1, 2, 1, 2, 3, Toma Y todo el mundo con las manos arriba Y si te gusta con las manos arriba Venga a bailarlo, venga a gozarlo Pero mantiene tú las manos arriba Y todo el mundo con las manos arriba Y si te gusta con las manos arriba Ven y siente la sensación Y yo te canto en esta canto Estoy bailando loca Estoy bailando loca Estoy cantando Oh, 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 oh Estoy bailando loca La chica es muy loca Estoy cantando Oh, oh, oh Estoy bailando loca Estoy bailando loca Estoy cantando Oh, 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 oh Estoy bailando loca La chica es muy loca Estoy cantando Esta noche quiero bailar, bailar sin fin Toda la noche se quita de ti Tu cuerpo tocar mientras me acaricias tú Quiero amanecer contigo Siempre el ritmo que corre por mis venas La sensación de tu cuerpo me quema Original como lo mueves tú Tu rico perfecido tiene su gran virtud Ven y baila y hazme enloquecer Yo soy tu hombre, tú serás mi mujer Estoy seguro que se está solucion Bailando somos locos en esta canción Estoy bailando loca, estoy bailando loca Estoy cantando oh, 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 oh Estoy bailando loca, la chica es muy loca Estoy cantando oh, 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 oh Estoy bailando loca, estoy bailando loca Estoy cantando oh, 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 oh Estoy bailando loca, la chica es muy loca Estoy cantando oh, 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 oh Si te mueves te deseo, me emociono si te veo Más que acercas y más yo te quiero Es la emoción lo que siento por ti Oh, 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 oh Siento tu cuerpo, siento la necesidad Estoy bailando por ti Oh, 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 oh Estoy bailando loca, estoy bailando loca Estoy cantando oh, 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 estoy bailando boca, la chica es muy loca, estoy cantando oh, 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 oh Déjate volver y déjate llevar, déjate que mi cuerpo te haga enamorar Y aunque la música continúe a sonar, quiero amarte a ser contigo Y todo el mundo con las manos de arriba, y sienta el puto con las manos de arriba Ven, baila loco de emoción, arriba de esta canción Estoy bailando loca, estoy bailando loca, estoy cantando oh, 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 oh Estoy bailando loca, la chica es muy loca, estoy cantando oh, 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 oh Estoy bailando loca, estoy bailando loca, estoy cantando oh, oh, oh Estoy bailando loca, la chica es muy loca, estoy cantando oh, oh, oh Gracias por ver el video.